El refuerzo argentino de Lebriges, Pablo de Miranda, nos habló acerca de su lesión, el cual especificó estará listo para el siguiente torneo. Bien, de a poco vamos rehabilitando, es un tiempo largo que voy a estar en rehabilitación, reposo, tratamiento, positivo, tranquilo y esperando que pase el tiempo. ¿Podrías comentar cuál fue la lesión que sufriste? Fue rotura de cruzado anterior, de la rodilla izquierda y también el menisco también estuvo afectado, fue una jugada que choqué y se me tronó la rodilla. Informó cuál es el tipo de rehabilitación que realiza con el quinesiólogo, después de que el doctor Rafael Ortega lo operara en la ciudad de Guadalajara. Estoy trabajando con el quinesiólogo, con Pablo Cortés, todas las mañanas. Es todo trabajo isométrico, recuperación de fuerza y a la tarde en el gimnasio también un poco de rehabilitación, fuerza, para que se inflame un poco la rodilla. Hace tres semanas que me operaron, así que, pero va bastante bien, para el poco tiempo que llevo la veo bastante bien y bueno, siempre con positivo. ¿En cuánto tiempo estima la recuperación? Normalmente son seis meses estas lesiones, quizás pueda estar en cinco meses, pero bueno. El alta médica me la va del doctor Rafa Ortega. Por último, describió la impotencia que siente al no poder ayudar al equipo en la cancha, pero desde la tribuna apoya a la escuadra para su calificación. Con impotencia. Es lindo estar jugando. Uno siempre se acostumbra a estar ahí adentro, pero bueno, ahora que no puedo estar, es difícil controlar la ansiedad y todo, pero bueno, siempre alentando, estando desde el lado donde estoy ahora, tratando de apoyar al equipo y que, bueno, que podamos clasificar el sábado, que se puedan dar los resultados y así seguimos en carrera. ¿Cómo viste el partido del sábado? Intenso, intenso. Fue un partido muy duro, pero bueno, yo creo que sirvió que nos hayan hecho un gol para poder levantarlo, darlo vuelta y eso sirvió, sirvió para el ánimo del grupo. Así que ahora vamos, me parece que con muchas ganas, con otro ambiente de visitante. Para MBM Deportes, Jair Toledo.